Mamá, esto es lo que tú no sabes, esto es mamada. Y esto es... ¿Qué es mamada? No, estás fuerte. No, mira, mamada, mamada. No, fuerte. No, es lo que se llaman mamados, lo que es mamada. Y esto es mamada. Estás fuerte. Mamada. Fuerte. Fue la bomba. Fue la bomba. Fue la bomba. Fue la bomba. ¡Gracias!